Porque un hombre puede preferir lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Puede elegir el estado en el que se encuentra, otro contrario o un cambio en el mismo. Aunque la necesidad se ha hecho inalterable este estado. John Locke Bienvenidos a Lockeet. Básicamente una visual novel, cortita, 10-30 minutos, según dice. No sé qué está pasando, pero veo que una señorita en tacones y con medias negras me está agarrando con una cadena. Y no veo problemas en esta situación. Digo, continuo, me despierto. Tuve una buena noche de descanso. En cuanto a mi calidad de sueño, no tengo nada que dequejarme. No he tenido una pesadilla, ni ningún otro tipo de sueño de hecho. Otro sueño de hecho. No he estado tan cómodo mucho tiempo. El protagonista me dice, la verdad es que no veo problemas aquí. Aún así, la vista ante mí es algo inusual a lo que despertarse. Zapatos. ¿Con qué frecuencia lo empiezo en lo primero que ves al despertar? Salvo que seas un fetichista de patas. Apostaría que es un evento, que en un evento algo raro. Ni siquiera se me ocurre un escenario en el que esto es probable que ocurra. Excepto, por supuesto, el mío. Claramente estoy mirando un par de zapatos ahora mismo. Así que probablemente ha de ser distinta a cero. Debería mirar más arriba, ¿no? No, momento, patas. De repente se me ocurre que los pies están conectados a una persona. Mira, son dos piernas cortadas. No, no están conectadas. Interesante. ¿Tiene usted un candado en el pelo, señora? Anfitriana. Oh, gracias a Dios, has venido. He admitido... Lo del fondo es un eclipse. Estamos subiendo un eclipse. Se mueve ahí en plan... ¡Ah, ciego! Lo del fondo es un eclipse. Oh, no, el mouse es transparente. Bueno, es como una lupa, medio raro. Me dio opaco. Bueno. ¿Está en un eclipse o está en otro mundo? Admitir que estaba espesa de echarte de menos. La persona con la que hablé previamente era mucho menos agradable. Mi mejilla se sorrojó y le escuchó una declaración de... Declaración de afecto de tal hermosa desconocida. Espera, desconocida. Ella no es una desconocida en absoluto. Así es. Estaba deseando hablar con ella. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Parece ser que la conozco, entonces. Me alegro encontrarte en tan deseable compañía. El sentimiento... Tuve un minilapsus de... Yo soy el anfitrión, yo soy la... No, no, yo soy el visitante. El sentimiento, puto. No hay nada que quiera más que hablar contigo ahora mismo. Siéntate libre de conversar sobre cualquier cosa que en esta habitación que capte tu interés. Lo haré con gusto. Ah, ya veo. A mí es algo así. Tengo la imagen completita, si quiero. Interesante. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué hace un ordenador? Ah, es un ordenador esto. Tan antiguo aquí. Ah, es esa especie de maña gigante que era una computadora. ¿Antiguo lo identificas como eso o por su tamaño? Lo cierto es que a medida que la tecnología avanza se vuelve mejor en la creación de más eficientes y pequeñas partes. Por otro lado, si no es un ordenador moderno muy grande, son mismos que es proporcionalmente potente. Tiene su sentido básicamente porque, claro, actualmente los componentes cada vez son más pequeños, buscan ser más pequeños. Pero, como una especie de giro medio raro, si ves un ordenador o una especie de máquina gigante que te lo denominan como una computadora, asumís que es potentísimo porque tiene que estar forrado en material, en placas y cosas ahí dentro. Claro, lo que antes era una computadora o una sala entera para hacer cuatro domados son cuatro, ahora una sala entera con máquinas equivalente a un computador es una cosa que te maneja directamente Google. Pero el tamaño de este ordenador no tiene relación con su edad o su potencia de cálculo. Está construido de esa manera por una más simple, sino primitiva razón. Se supone que puede caber un humano dentro. Oh, pude almacenar toda mi inteligencia y los teras y teras de información que equivalen al conocimiento y al pensar humano. No, es tuficientemente grande. Entra una persona adentro, si abres cabes. Metro ochenta de alto. Metro de ancho, metro de profundidad. ¿Qué? ¿Hay alguien retenido allí contra su voluntad? Claro que no. No hay nadie que preocuparse, es solo un objeto de exhibición. De hecho, todo alrededor muestra que no es más que un buffet para proporcionarnos temas que discutir. Esto de nada en particular podría ser lo más interesante. ¿Estás familiarizado con el argumento de la habitación china? No sé qué es eso. No creo, ¿te importaría explicarlo? Con gusto. Es un experimento mental, así que por favor abre tu mente un escenario hipotético. Vamos, hipotético entonces. Supón que no sabes nada de chino y te metes en una habitación. Bueno, tampoco es muy raro no saber nada de chino. En esa habitación encuentras libros de reglas que te explican de manera precisa cómo convertir una combinación de Hansi a una nueva línea de caracteres. No sé qué mierda. Ocasionalmente recibirás cartas a través de la ranura de correo de fuera de la habitación. Escribes respuestas de acuerdo a las reglas de los libros y las mandas de vuelta. ¿Por qué todas tus cartas dicen? No tengo idea de qué mierda estás diciendo. Quiero comer. Dado que has seguido las reglas diligentemente, tus respuestas son perfectamente inteligibles y la gente de afuera asume que hablas chino con fluidez. ¿Pero lo haces? Evidentemente no. Solo con mirar los caracteres no tengo forma de aprender a entenderlos. No importa cuánto tiempo persiguiese este cometido, no sería capaz de hablar chino. En efecto, el humano dentro de la habitación no puede hablar chino. No hay ninguna duda de eso. Desde que la programación de los ordenadores es análoga y los libros de reglas que usa, se supone que muestra lo mismo de ellos. Que los ordenadores, sin importar cuán bien puedan simular entendimiento, no tienen. Pero hay un aspecto que ese experimento mental ha sido aparentemente pasado por alto. Es decir, es posible que la persona adentro aún sea capaz de hablar algún idioma. Me vas a hacer una paja mental y voy a tener miedo. Realmente he extraído esta habitación con un conocimiento de español. Pero nunca se te solicita o te da la oportunidad de usarlo. Por si lo miento es lo que tiene este juego. Este es tu pocket ruso, inglés, polaco, romano, húngaro. Extraído esta habitación sin conocimiento en español. Pero nunca se te solicita o se te da la oportunidad de usarlo. Juzgarte en base a tus habilidades de hablar chino es bastante injusto. Estar atrapado en tu habitación chino sería lamentable y atarrador. Entonces, ¿qué pasa si un ordenador también tiene su propio idioma nativo? ¿Qué pasa si tuviese... Bueno, tiene su idioma. Que los profesores tienen un idioma propio, en plan idioma sembler, creo que era. Que es como el lenguaje más unos y ceros que se puede hacer. Que es con los que se hacen los lenguajes de programación. Es como el lenguaje para hacer lenguajes. Creo que era algo así, ¿no? Me equivoco. ¿Qué pasaría si tuvieses tus propios sentimientos sin necesidades, sin medios para poder comunicárselos al mundo exterior? Incluso aunque el experimento de la habitación china es un mero experimento mental, expone un hecho muy preocupante sobre la inteligencia artificial. Es decir, si un ordenador llega a obtener emociones de alguna manera, sería una existencia de desesperación absoluta. Mónica, al otro lado, no me asustes. Aunque sea interesante, no creo que esto sea una preocupación real. No, total, chat GPT, lo que nunca haces de siempre es la receta de brownies. Es altamente improbable que de alguna manera hayamos descubierto cómo creemos emociones artificiales. Lo que hemos hecho es... Lo que hemos hecho, o estamos intentando, la gente, es emularlas. Pero que una máquina sienta un estímulo y tenga sentimientos emulados igualitos a los humanos. Según eso, me parece que no. Lo que hace la máquina es, en plan, a lo sumo, hay un par de programas o cosas por el estilo. Que depende el tono con el que la letra responde. O, eso, estímulos externos. En plan, a ver, si me hizo tal cosa, debo responder con enojo. Así que respondo enojo. Si me dice tal cosa, te responderé con así y así. O sea, no entiende mucho de matices. En plan de, estoy enojado, pero te lo digo tranquilo. O estoy sarcástico, por lo tanto. No, sí, no lo entiende. No sé, entenderlo aún. A mí toque es improbable. No sería una exageración llamarlo un milagro incluso. Sin embargo, no tendríamos forma de saber si este milagro ha ocurrido ya. Dicho desafortunado ordenador, sufriría en silencio sin que nadie siquiera considerara que podías estar sufriendo. Oh no, pobre máquina. Nuestra barrera de lenguaje es muy fuerte. Dime, ¿podría ser semejante ordenador fuera de su miseria? No, dejaría que se jodan. Inicialmente me inclino a decir que sí, pero solo puedo notar su dolor una vez se ha comunicado. Pero cuando se me dé cuenta de que está sufriendo, la barrera de lenguaje ya no existiría. Y en este punto ordenador ya no estaría solo. Entonces, ¿pasarías el resto de tu vida en su compañía? Tal vez esa sería mi obligación moral, sí. Ya veo. La luna es bastante bonita hoy. Fascinante. No mucha gente diría eso, una luna nueva. Ah, es una luna nueva. Me olvido literalmente de eso. Bueno, aunque acá, por lo menos acá en Berizo, cuando hay luna nueva creo que directamente no hay luna. O sea, nunca veo la luna. O nunca he enganchado a una luna así. La única imagen que he visto de algo así es un eclipse. La luna llena parece estar, parece estar preferida por casi todos. Eso puede ser así, pero creo que la luna nueva tiene su atractivo. No estaba en desacuerdo contigo. Para mí la luna nueva es la forma más bonita de la luna. ¡Ay, sí! Único si diferente, imagina, respondo, reforro. Es su forma más bonita porque es su verdadera forma. Una masa de roca gigante sin vida y sin luz. Nos parece plateada cuando la ilumina el sol. Pero en completa oscuridad es liberada de la molestia e influencia del sol. De la molestia e influencia del sol. Pero finalmente puede valerse por sí misma. Por lo tanto hace nada. Hace nada y no refleja nada. Es solo un cacho de roca que maneja las mareas solo porque está cerca. Fin. Esa es su gran contribución. Obviamente tiene muchas más contribuciones. Pero... ¿Crees que la luna se siente atrapada? Me pregunta la Sarir. Es una bonita y melódica sonrisa. ¡Ja, ja, 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 ja! La luna no es más que un cuerpo celeste. No puede sentir nada. Pero si sintiese, sufriría, ¿verdad? Pero si intercambiase puestos con ella, odiaría el sol con cada fibra de mi ser. De eso estoy segura. Lo viví mucho, vieja. Lo estás viviendo muchísimo. No te voy a ir llevando a este sitio. Debería elegir otra cosa que hablar. Bueno, tampoco hay mucho. O sea... Ahí el ordenador. Ella. A ver. Se lo quité. ¿Quieres hablar de mí? Estoy halagada. ¿Qué en particular quisieras saber? Me encantaría... Me contentaría con cualquier información que compartas conmigo. Pero una cosa por la que tengo de esencial curiosidad es... Trago saliva antes de atrogarme a pronunciar mis siguientes palabras. ¿Tu collar dónde...? No me atrevo a completar esa frase por miedo a ofenderla. Como respuesta, su delgado deambulan para rastrear el anillo de metal alrededor de su cuello. ¿Mi cocharta alfieres a esto? Asiento. Esto de acá, ¿no? Sospecha con mi confirmación en sus manos. Se deslizan en la cadena unida al cuello. Ella tira suavemente de él, haciendo que tintinee. ¿Y quieres saber dónde lleva esto? Sus manos se mueven al primer botón de su chaqueta, anticipando lo que pasa si dijese que sí. Pero estoy tan minorizado como para pronunciar una palabra. Otra vez, más todo lo que puedo hacer es asentir. Ella se ríe. Muy bien. Yo siempre valoro la honestidad. Y, así, ella coloca el botón superior entre sus dedos y lo empuja a través de la abertura. Una vez más deslizando... ¡Uy, momento! ¿Qué está pasando? Una vez se desliza cerebralmente más de parte superior de su cuerpo. Por supuesto, ella aún está completamente vestida de abajo. Nada de eso es inapropiado. Ahora procede de un lugar. Y aún así me siento como si estuviese presenciando algo que no debería. Algo que no es para mis ojos. Pero, ¿dónde está el modo Arbenés? Algo de lo que nunca podré dar marcha atrás. Ah, estamos atados los dos. Bueno. No veo problema. Con una sonrisa de complicidad, repite el mismo movimiento con los botones restantes de su chaqueta. Echa satisficio mi solicitud. Debería estar contentado, pero esta pregunta de a dónde lleva su cadena se ha vuelto más desconcertante. Estamos atados el cuello, básicamente. Supongo que es hora de que lleguemos a lo importante del asunto. ¿Dirías que eres libre? Por favor, toma un momento para considerar eso y justifica la respuesta. Ah, no. De vuelta a la escuela. ¿El verdadero o falso? Falso. Dime por qué. Porque es literalmente la opción apuesta, viejo. ¿El verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Por qué? Porque la misma pregunta te lo responde. Bueno, no esperaba que respondiese mi conclusión con una pregunta por su parte. Y mucho menos una pregunta tan peculiar como esa. Sin embargo, como ella dice, y elijo mis próximas palabras cuidadosamente. ¿Eres libre? Sí, pum, cierro el juego. Soy libre de cerrarlo. Por supuesto que soy libre. Puedo levantar mi brazo y apretar mi mano para formar un puño. Y este puño dártelo en la cara. ¿Ves? Soy libre de hacer eso. Puedo controlar mis pensamientos e imaginar cualquier escena que quiera en mi cabeza. Y por encima de todo, no hay nada más que quiera hacer que hablar contigo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora mismo? Nada me está preveniendo de hacer lo que yo quiera. Y por lo tanto, tanto mental como físicamente, soy libre. Interesante. Así que para ti la libertad pertenece a la voluntad. Ser libre es equivalente a ser libre de hacer lo que quieras. Como la definición más básica, ¿no? Desafortunadamente no estoy de acuerdo con esa idea. Uy, sí, uy, sí. De vaina el otro, todo cendido. Incluso un prisionero, a menos que esté restringido de pies a cabeza, puede apretar su puño si lo desea. O sea, cuando habla de apretar el puño, no significa que apretar el puño significa ser libre. O sea, habla en plan de que él, como si hubiese dicho en plan, me puedo dejarlo cuando voy a hacer molinete frente a vos. O sea, literalmente puedo hacer lo que se le dé la gana. Y siempre y cuando no esté bajo la influencia de una enfermedad o drogas, puede directamente controlar su imaginación. Sin embargo, por definición, los prisioneros no son libres. Por último, cuando se trata de cumplimiento de deseos, ¿qué pasa si lo quieres hacer simplemente coincide con lo que puedes hacer? Pues puedes hacerlo, ¿no? O sea, si usamos, si usamos tu definición, el único libre acá sería un dios, supongo, ¿no? Porque ese sí puede hacer lo que quiera, cuando quiere y si quiere. Porque la definición que tiene ella, parece ese ser, a lo mejor que me estoy equivocando, parece ser en plan que cada vez se extrapola algo, hay una caja de otra caja de otra caja. O sea, en plan, ahora mismo soy libre de, suponte, hipotético, hacerte paz-paz en la cabeza. En plan, eres libre, pero ¿qué pasa si no tienes, si eres libre porque tienes brazos? Bueno, y si te tengo atado, y luego, y si no sé qué, y si no sé cuánto, y si, y si, y si, y si, hasta el plan punto plan, bueno, ya no puedo hacerlo, no soy libre. Me pequé como el culo, pero bueno, en fin. Un pájaro que no puede volar, puede, un pájaro que no puede volar, puede no querer dejar su jaula. Está completamente satisfecho, sentado en una rama de decoración y picoteando deliciosas semillas cada día. No anhela nada que no se le dé la oportunidad de anhelar algo más. A lo sumo, entonces, supongo, a lo mejor podríamos tirar que la libertad es, con conocimiento de lo que se puede hacer, y teniendo, y teniendo la posibilidad de hacerlo, elegir lo que quiera uno. Bueno, supongo, esa sería la libertad, ¿verdad? ¿Dirías que dicho pájaro es libre? Supongo que no. Las circunstancias del pájaro me parecen algo tristes, de hecho. Yo creo eso también. De hecho, que no anhele el exterior podría ser un brillete de sí mismo. El pájaro está confinado tanto en cuerpo como en mente. Supongo que también estos son ejemplos. El de la luna que está ahí atrás, que no es libre dentro de todo, más allá de que es un cuerpo celeste gigante, inmenso, no está viva, ya lo sé, pero no es libre porque está atrapada a la tierra, sacando matices que cada vez se aleja más la luna, pero bueno. Y que siempre está confinada que el sol siempre le está reflejando, y la máquina, bueno, lo mismo, para atrapar esos cuatro paredes de metal. Aunque puede hacer lo que desees, la libertad no está a su alcance. Tengo un momento para reflexionar sobre su sonología. En ese caso, tengo que aceptar que mi explicación de libertad era defectuosa. Pido disculpas. Déjame ofrecer una nueva. No es necesidad de ello. No me interesa. Deja escapar una calcajada, pero a esta le falta el encanto de sus predecesores. ¡Ja, ja, ja, ja! Después de todo, te compadezco casi tanto como a mí. De nada. Cada vez que caece, ella mueve sus dedos a su cadena y agarra con ambas manos. Tenías curiosidad cerca de esto, ¿no? Entonces ella tira la cadena con fuerza bruta completamente diferente la primera vez. Con tanta fuerza incluso, que mi propio cuerpo estiró hacia adelante. ¿Mi propio cuello? De repente me doy cuenta de algo. Que debía haber seguido con la mirada a la cadena donde llevaba. Nuestras cadenas están conectadas. ¿Están conectadas? Eso es correcto. Estoy sorprendida de que la presión no te haya molestado hasta ahora. Siendo sincero, aún no puedo sentirlo, pero solo sé que está ahí. Eso suena mucho más cómodo que la mía. No soy dolorosamente consciente de ella en todo momento. Yo soy dolorosamente consciente. Yo no escribiría mis circunstancias como cómodas. ¿Por qué estoy conectado a ti? ¿Fue todo obra tuya? No. Decía tener alguna cantidad de control de este sitio, pero desafortunadamente no tengo. A ti te va el bondage y estás soñando con esto. Si descubres alguna manera de liberarte, me encantaría conocerla. Preguntémosle al ordenador. No, no puedo. Por primera vez que me... Desde que desperté ya no me siento cómodo sentado en esta silla. Su presencia ya no es suficiente para mantenerme calmado. De hecho, su sonrisa me parecía encantadora antes. Ahora parece inquietante. Anda, se te ha ido la risa muy rápido. El gusto por la wifi fue muy rápido. Me levanto. El único sonido en la habitación es el susurro de nuestra cadena. Ha sido un placer hablar contigo, pero me voy a despedir. Afortunadamente la cadena es bastante larga. No fue necesario lo de que los... Si fuera necesario los dos podríamos estar de pie en el extremo opuesto de la habitación. Llego hasta la puerta sin que ella tenga que moverse ni en mi dirección. Mientras mi mano se cierne sobre el tirador de la puerta, puedo oír reír levemente de nuevo. Pero no es momento de dudar en mí mismo. El futuro de estancia mientras ha durado, pero es hora de regresar a casa. Sin embargo, abrir la puerta solo revela un sólido muro detrás de ella. Para empezar, nunca hubo una salida. Está más allá de tu poder de escapar de este lugar. Evidentemente, está contando la verdad. Entonces asumo que la ventana es ficción, como la puerta. Eso pensaba. Finalmente, consciente de mi impotencia, me siento en el sillón. Me pregunto si se puede comparar a un pájaro en una jaula. ¿Es un periquito o un águila? ¿Y yo soy tu compañera o Prometeo? ¿Somos un par de periquitos conscientes de estar en compañía del otro por el resto de nuestras vidas? ¿O me arrancarás el hígado todos los días torturándome por la eternidad? ¿Qué haces con mi riñón en tu mano? Ah, perdón, es que me tiene el símil. ¿Eso es una acusación? ¿He hecho algo para dañarte? ¿Me desprecias? Todo picado, Lidl y Plota. Yo no. El águila, al igual que Prometeo, estaba atrapada en un ciclo sin fin. Para quien no sepa, no entienda de qué es Prometeo, es un mito griego, si no me equivoco. El cual, el tipo que robó el fuego a los dioses, el que le dio el fuego a los humanos, creo que tuvo ayuda de gente, pero bueno, me ahorro detalles. Prometeo, que fue el que robó el fuego a estos, lo contraron a estar atado y que un águila todos los días volviese, aparte que el tipo de visión, no sé si es inmortal, pero ahora van a ver. Igual sale en otro guardados igual. Para que un águila todos los días viniese, picotease, le comiese el hígado y los órganos, creo que el hígado principalmente, y luego cuando él, no sé si llegaba a matarlo, pero por lo menos lo dejaba jodido, se regeneraba. Una y otra vez todos los días. Y así por la eternidad. No sé si lo atreveraron, no sé si pasó algo, pero... Eso fue lo que pasó. ¡Ay, tipo! Algo que Prometeo estaba atrapado en un ciclo sin fin. Bueno, en realidad el águila estaba comiendo a gusto. Por supuesto, se le proporcionaba un delicioso hígado todas las mañanas, pero no se le permitía hacer nada más. Era prisionera igualmente. Por lo tanto, Prometeo no tenía derecho a odiar al águila. El verdadero villano que lo encadenó a ambos, era el de ese destino, era Zeus. Por esa razón, tampoco albergo más la voluntad de Ceti. Ah, está viendo que simil somos nosotros. Si yo soy el águila y si yo soy el castigo para ella, de alguien superior que la encadenó a mí. Todo lo contrario, encuentro placer en nuestro sufrimiento conjunto. La única persona a la que odio es a nuestro Zeus. ¿Nuestro Zeus? ¿Algún tipo de dios? Esa persona es la razón por la que estamos aquí. La computadora de ahí, yo... Espera. Nos está observando desde un espacio que no podemos percibir, más allá de nuestro alcance. ¿Con qué propósito? Para entretenimiento, supongo. ¿Qué clase de persona vería algo como esto por diversión? No vas a hacer una rotura en la cuarta pared y que el dios este soy yo, ¿no? Yo, barra Darmelo, barra Franco, barra, ya sabes, barra el que está viendo este video. O sea, tú, una punta de la pantalla. No estás intentando hacer eso, ¿verdad, valiente de gracia? Solo puedo imaginar que es un individuo retorcido. Mientras seamos observados continuaremos existiendo. ¿Quiere decir que eso que pararemos de existir si paramos de observarnos? Seguramente. ¿Puedes recordar algo de tu vida antes de venir aquí? No. En cierto modo, me siento como si fuera un recién nacido. No en términos de mi cuerpo e intelecto, pero sí en cuanto a mis recuerdos. Esta parte sí me está gustando muchísimo. No tengo ninguno. Interesante. Es difícil para mí decidir cuál de nuestros destinos es peor. ¿Cómo es eso? ¿Eres diferente? Poseo recuerdos de reunirme contigo miles de veces. Cada una de nuestras conversaciones progresa más o menos de la misma manera. Tal vez sea porque diferentes dioses nos están observando. Pueden tener preferencias distintas por el resultado y siempre el mismo. Ahora que lo pienso, es posible que no siempre seas el mismo tú. Podría ser que estuvieses encontrándome con personas que sean idénticas en todos los sentidos, pero que no son las mismas. Pero, por supuesto, ya me he dado cuenta de eso muchas veces antes y estoy detenida a seguir dándome cuenta. No hay nada que pueda hacer más que seguir el juego. Es como una monica, pero más trágica aún. ¿Estás segura? ¿No hay una manera de que nos liberemos? También es cierto que justo me he dado cuenta que no tengo elección de frases. O sea, literalmente el protagonista habla por su cuenta. No lo hay. Nosotros existimos para ese mismo propósito. Nuestras únicas opciones son continuar a ser observados o parar de existir en ninguna de esas. De esas están bajo nuestro control. No obstante, calecer de control no es lo mismo que calecer de poder. Incluso si nunca puedo liberarme, deseo causarle a nuestro dios una fracción de nuestro dolor. ¿Cómo puedes esperar lastimar a un dios? A un ser todopoderoso. ¿Un screamer? ¿Qué? Mostrándole el poder aún mayor cuya meta existencia lo hará sentirte impotente. Bueno, eso me crashe la computadora. ¿Te imaginas? Me clavo un pedazo de views. Al igual que como tú eres ligeramente diferente cada vez, así también es el dios que nos observa. Este truco puede que no funcione en todos ellos, pero puede que funcione en alguno. Echa respirado hondo y me mira a mí llena de convicción. No, no a mí. Está mirando en mi dirección. Pero algo mucho más lejos. Es como que te está mirando a través del protagonista mirando al jugador, o sea, al que está grabando ahora mismo. Yo a mí, básicamente. Zeus, el hecho que yo aún esté hablando significa que tú aún estás mirando. Espero que prestes atención a mis palabras y que las consideres cuidadosamente. No posees nada de privacidad, así que ya sabes lo que planeo conseguir. Pero seguramente tu orgullo me permite continuar. 192.100... No, no, cállate, cállate, cállate. Si mi compañero y yo somos pájaros en una jaula, entonces tú eres un gato. Soy un gato, miau. ¿Te vas a joder, Woof? Es hora que tu curiosidad te mate. Tú seguramente asumes que estás aquí, que estás observándonos, por tu propia voluntad. Pero tu propia voluntad puede ser perfectamente una ilusión. Ahora me cierro el juego, supongo, ¿no? Déjame preguntarte. ¿Cómo has encontrado esta habitación? Por supuesto no puedes contestarme. Ya es suficiente para mí el guiar tus pensamientos. Me estoy esperando un crimen en cualquier momento. ¿Te topaste con... Voy a bajarle un poco el volumen, ya que estamos. ¿Te topaste con esta habitación por pura casualidad? ¿O te la recomendó un amigo? No, por pura casualidad, honestamente. ¿Dicho amigo siendo un dios que previamente nos ha observado? No, no, literalmente, o sea, yo entré... Literalmente entré chido. Me fui a buscar juegos en español. Había dos. Español-Castellano y Español-Latín. Elegí Español-Castellano. Bueno, elegí los dos, pero encontré en Español-Castellano. Entré scrolleando, encontré cositas muy interesantes. Cosas de una hora, hora y media. Cositas más largas de capítulos y cosas así. Incluso juegos que ya he jugado. Que están en Steam y todo eso. Pero elegí este porque este era cortito. Media horita, básicamente. Ahora considera. ¿En qué punto tuviste alguna opción de oponerte? Puedo. Tranquilamente puedo. No es la primera vez que me dicen en plan... ¿Quieres jugar al League of Legends? Ni en pedo. ¿Quieres jugar al... Al Counter Strike? Ni en pedo. ¿Quieres jugar al... No sé, supongo que al Overwatch? Ni en pedo. La apariencia de una... Y cualquier persona me lo diga. O sea, cualquier persona. La apariencia de la habitación. O su descripción. Fue suficientemente interesante para ti. O tu amigo es convincente. Con sus... Con... Con... Conocente y conoce tus gustos. Algo fuera de tu control. Te atrajo a este lugar. Por eso sí. Pero eso significa que realmente no tenías ninguna... Más... Otra opción más que venir aquí. No, no. Si... Opciones... Opciones tengo un par. Bueno, estos son traducciones. Pero me entiendes a lo que voy. O sea, opciones tengo. O un algoritmo otomigo decidió nuestro encuentro. Tu conocimiento ya estaba grabado en piedra al momento en que tu curiosidad fue picada. Y aparentemente sigues teniendo curiosidad. Incluso ahora. El hecho de que sigas escuchándome ahora muestra que eres impotente antes del destino. También es cierto que no puedo dejar un gameplay de la vida. O sea, sería un poco... Un poco sucio. Simplemente tampoco se adapta a mi situación esto, creo. Sería un poco feo en plan... Y cortar así sin más. No puedes controlar tu propia curiosidad. Te controla a ti. Supongo que sigue siendo el simile en plan de... Lo que yo decía. Algo más. Que algo más te controla. Y algo más controla eso. Y algo más controla eso. Y nadie es libre acá. En plan... Como vos tenés toda la libertad. Te controla la curiosidad. Algo está libre a ti. Tu curiosidad. Por supuesto que ya esté familiarizado con el determinismo. Y que no sea ninguna revelación para ti. Así que solo por si acaso deja que te hiera de otra manera. Hasta ahora... Hace un buen esfuerzo que lo estás intentando aún. Te odio de lo más fondo de mi corazón. Me quedo de seguridad porque te juro que me esperaba un screamer. Un hombre puede preferir lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Puede elegir el estado en el que se encuentra. Otro contrario o un camino en el mismo. Aunque la necesidad haya hecho inalterable este estado. John Locke. Y empiezo de vuelta, ¿verdad? Sí, mira. Ah, mira. O sea, el chico sigue es para tocarle el candado y ahí recién me dejó hablarle, ¿no? Ah, no. Al final. Ah, se puede hacer con el mouse. Bueno, pues ahí estaría. Está curioso. Entiendo para dónde quiere ir. No me llega a convencer del todo lo de su conclusión del libre albedrío. Porque yo considero que sí tenemos libertad. O sea, y podemos conocer nuestras propias limitaciones. Pero eso, o sea, lo suyo es como demasiado, ¿cómo se llama? Es una mirada demasiado deprimente, básicamente. O sea, supongo que lo estoy diciendo eso. Por estar atrapada literalmente. Por literalmente vivir la realidad de Mónica. O sea, es un punto de vista de literalmente Mónica. De Toki Toki Yadori Club. Si lo tiramos al lado humano. Al lado humano, ya dependiendo de la situación de cada uno. Pues más o menos posible. Eso. Yo considero que hay libertad con limitaciones. Obviamente yo no puedo en plan literalmente. Tengo ganas de ir a patear la puerta del presidente. Sentarme en su silla. Cagarme en su mesa. Y volver a casa a la tarde a comer milanesa. No. Yo creo que hay libertad con las limitaciones. dependiendo de la situación de cada uno eso, porque si nos tiramos en plan, al punto que tiene ella de al punto que tiene ella de no, pero no sos libre porque no podés hacer tal cosa, y vos que te superas, no sé qué, y tú superas o soy Dios o no me vale entonces, o no soy libre así que ahora sí, el concepto de hacer onda, Tokio, Kirtati Club de hablar en tercera persona, ese sí me gustó mucho, esa parte sí me gustó mucho me está aprendiendo en Screamer me estaba esperando en Screamer más que nada porque me la había venido así que bueno vamos a dejarlo por acá ahí está, vamos a dejarlo por acá encima tenemos el mismo, como si fuese Doki Doki que está de otro lado, en todo el sillón así que bien pero eso ya pasó bien y piensen algo antes de dormir esta noche bueno, pero eso ya pasó bien y nos vemos en el siguiente video se cuidan, bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!